La hidrolipoclasia es un tratamiento para reducir la celulitis y grasa localizada. Una cosmiatra nos habla sobre este procedimiento. La hidrolipoclasia es un procedimiento invasivo, el cual ayuda a quemar grasa localizada, ya sea para celulitis, para abdomen, para espalda, o sea, grasa localizada. Como la palabra lo dice hidro, agua, es un proceso de solución salina, el cual colocamos mesolíticos, quemadores y le inyectamos a la paciente. Es un proceso que no es doloroso porque lleva un poco de anestesia, entonces al paciente no le va a producir dolor. Las recomendaciones es que la persona tenga un poquito de adiposidad, de grasita en abdomen, ya sea piernas, si tiene celulitis, pues está indicado en pacientes que no sufran de hipertensión, de diabetes. Esa es una de las contraindicaciones para hacerse este procedimiento. Y faja, o sea, la faja es la ayuda, tomar agua y pues durante los días de la hidro visitar la estética para que puedan hacerle los masajes, ultrasonido, cavitación, o sea, todo eso va de la mano de la hidro para que puedan tener un excelente resultado. Lo más recomendable es que las personas que sufran de los riñones diabéticas, cáncer, que tengan cáncer, una patología ya, una enfermedad ya de base, pues lo más importante es eso, o sea, que no se los realicen. ¿Cada cuántas veces se debe hacer esta clase de procesos? Pues dos veces al mes se puede hacer, dependiendo también, porque si la paciente lo requiere, pues dos veces se puede hacer al mes. Fuera ese temor, porque de verdad que todo es querer y no duele, o sea, eso lleva anestesia, entonces es algo que es un procedimiento muy, o sea, es muy mínimo, es una aguja pequeña, no es una aguja grande, y pues no, o sea, lleva anestesia, la persona no va a sentir dolor. Cuidados, bueno, la faja, tomar líquido, como lo dije, estar visitando la estética para que puedan hacerle su respecto a drenaje, para que todo ese líquido pueda ser evacuado y que, pues, la hidro haya hecho su función como quemar la grasa. Después de eso vienen masajes. Sí, masajes con aparatología, ultrasonido, por eso le llaman una hidroultrasonica, con ultrasonido, cavitación, vacunterapia, son uno de los más recomendados, pues, de los aparatos más recomendados para este procedimiento. De pronto este proceso es apto para aquellas personas que no quieran someterse a un quirófano. Sí, es apto, pues, para eso, la persona, pues, de pronto tenga temor a realizarse una cirugía estética, pues, bueno, este procedimiento es apto para eso, porque la persona, pues, baja tallas, mas no peso, o sea, así se ve el resultado en la talla.